Hemos tenido tres semanas de carga a tope. Incluso la última semana ya he tenido que bajar un poquito porque me encontraba cansado en algunos entrenamientos. He tenido que bajar un poquito el pistón para no forzar demasiado. Notaba ya que los músculos en las piernas, en las carreras, estaban ahí como diciendo te estás pasando. Entonces he bajado un poquito. No estoy en el estado de forma que me gustaría para intentar batir el récord del mundo de mi categoría, que está en 1.12. Yo creo que ahora mismo no estoy en ese tiempo. En 1.12 no. Creo que puedo bajar de 1.15. De 1.15 creo que puedo bajar. ¿Cuánto me puedo acercar a 1.12? No lo sé. No lo sé. Pero para intentar el 1.12. 1.12.01 es el récord. Tengo que bajar el ritmo medio de los 8 kilómetros. Tenemos que estar por debajo de 4.30. Por debajo de 4.30. Entre 4.30 y 4.20. Eso es muy complicado. Yo ahora mismo no estoy ahí. No estoy. Vamos a ver qué tal la carrera nos sale el sábado. Creo que puedo estar bien. Intentaremos no forzar mucho al principio para no venirnos abajo al final. Pero todavía no estoy. A no ser que me salga una carrera que me encuentre de maravilla y no me canse. Y vayamos a tope hasta el final. Pero al final es jodido con las zancadas, el último kilómetro, los wall balls, el récord anterior. Que ya haremos un seguimiento. Aunque bueno, con el tiempo que tenemos incluso lo podíamos poner por aquí. Mira, vamos a cambiar. Y ya que estamos, le vamos a echar un pequeño vistazo. En los rankings tenemos, en vez de dobles, vamos a poner Irox. En vez de hombre le ponemos men. Y el grupo de edad nos vamos a 60-64. Vale, 64. Vemos aquí cómo... Bueno, esta es una información que no la pensaba dar, pero la vamos a dar. El récord del mundo lo tiene Stefan Eichhor. En Frankfurt 2022 hizo una hora, doce minutos, un segundo. Demasiado bajo, ¿eh? Demasiado bajo, Stefan. Porque luego no tienes ningún tiempo más por ahí. O sea, es una cosa... No sé, no sé, ¿eh? Es que después... Estefan Eichhor no tiene ningún tiempo en esta categoría. Hizo en Frankfurt y después, como veis, no aparece... Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Estefan Eichhor tiene aquí, en Múnich, 1.17.37. 5 minutos y medio más. Y ya no aparece más. Ya no aparece más. Vale. El segundo vemos que es Patrick High, de Estados Unidos, 1.14. Y ya no hay nadie más que haya bajado de 1.15. Que es lo que yo creo que pueda hacer este fin de semana, el sábado. Yo creo que puedo bajar de 1.15. Entonces, en el ranking podría meterme entre los tres primeros, si lo hiciera. Estoy casi convencido, casi convencido. Nunca lo puedes asegurar de todo, pero creo que mi forma es para hacer menos de 1.15. 1.12. Pues demasiado. Vamos a pinchar en Estefan y vamos a ver sus tiempos. Aquí vemos. Desde la primera vuelta ya, 4.17. Y la siguiente es 4.27, 4.27, 4.29, 4.44, 4.34, 4.34 y 5.14. Total, 36.42. 36.42. Recuerdo que en Madrid, en dobles, Pepe y yo hicimos 37. O sea, 20 segundos más. En dobles, descansando los ejercicios. Ahora tengo que hacer yo todos los ejercicios y correr todos los kilómetros. Acercarme ese tiempo lo veo un poquito complicado. Complicado. Es la verdad. Y luego vemos el tiempo que tiene en cada uno de los workouts. Esquipuatro, 18. Perfecto. Estoy en esos tiempos. 2.44 el led push. Perfecto. Podría hasta rebajarlo. 3.50 el led pull. También podría estar ahí. Barpees. 2.45. Obviamente yo no estoy ahí. Porque mis barpees siempre han sido de cuatro minutos y pico. Cuatro minutos y pico largos. He conseguido rebajarlo. Y ahora yo creo que estoy por debajo del 4. Si hiciera 3.45 ya estaría contentísimo. Pero ya sería un minuto más que el amigo Estefan. Entonces, si a la carrera le añadimos aquí un minuto más. El remo 4.23. Factible también. Farmer Carry 2.08. Por eso, sí que le voy a ganar aquí porque yo creo que puede estar en 1.45 por ahí. Aquí ya tenemos también, hemos recuperado 20 segunditos del minuto que nos podrían haber metido los barpees. Las zancadas 4.35. Esto de las zancadas, la verdad es que es un poquito lotería. Porque a mí las rodillas me molestan bastante. Y cuando llegan las zancadas me cuesta, tanto las zancadas como los wallboards, me cuesta el acachar, el levantar. El acachar, el levantar. Sobre todo de la pierna izquierda. Cada vez que me levanto de la izquierda me molesta mucho. Entonces, hay días que me molesta más y días que me molesta menos. Incluso hay días que voy haciendo zancadas y digo, ostras, voy de maravilla. No me duele nada. Claro, hay que conseguir que no me duela nada en este momento, en las zancadas, en Valencia. A ver si lo conseguimos. Pero claro, después de llevar el tute que llevas durante todo el aire, llega a las zancadas y que no te duela nada. Eso es prácticamente imposible. Eso es una utopía. Pero bueno, si ha hecho 4.35, yo creo que en 4 podría estar. Creo que podría estar en 4 y le quitaría otros 30 segundos, con lo cual compensaríamos el minuto de los barpees. Y ojo, porque luego llegamos al final a los wallboards. Los wallboards. 5.03. 5.03. Pues es posible. Es posible, pero es posible si llegas bien a los wallboards. Los wallboards, lo tengo yo por ahí, el del año pasado de Valencia, que fue terrible. Tardé 8 minutos y pico. Y estaba muerto, ¿eh? Llegué muerto. En Manchester también llegué muerto. Sin embargo, en Barcelona, en pro, con el de 20 libras, 9 kilos, hice 6.51, que está bastante bien para ser pro. Aquí el objetivo sería bajar de 5 minutos. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Lo haremos en este momento? Posiblemente no. No, en este momento posiblemente no. Pero yo estoy trabajando de cara al europeo de Viena. En Viena, el 10 de febrero, sí que tendría que estar a tope. Y todos estos números debería de rebajarlos. Los wallboards no. Los 45 es posible. Pero todos los demás debería de rebajarlos todos. Incluso la carrera. Por lo tanto, en Viena sí que debería hacer el récord del mundo en el campeonato de Europa. Bueno, se hará lo que se puede ahora en Valencia. No.